La verdad que conozco a Marquitos toda la vida. Él es una institución dentro del Deportivo Israelita. Hay muchísimas cosas que se pueden decir de Marcos, su corazón, su enorme cariño al Deportivo, extraordinario esposo, magnífico papá, adorado nieto, amigo de todos los amigos y tenía 13 años Marquitos cuando hizo su primera reseña aquí en el Deportivo y mírenlo todavía jugando fútbol y escribiendo en el equipo de veteranos. Marquitos, la verdad que orgullo ser tu amigo. El Deportivo, con gente como tú, se honra. Nos hace ser la institución que somos, una institución realmente de mucho orgullo en todo el mundo y todo gracias a mi amigo Marquitos. La verdad, te deseo lo mejor. Tienes una familia preciosa, tu lindísima mujer, todos, todos. Y la verdad, ¿qué se puede pedir? Que tu vida sea siempre llena de alegrías, de salud y de muchas bendiciones. Felicidades a todos y gocen el desayuno. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.